En la Expo de 2008 de Zaragoza, Aramón puso en marcha un servicio turístico que pretendía tener una vida de al menos 25 años. Las cabinas teleféricas que conectaban la estación de licias con el recinto ferial fueron todo un éxito durante la exposición, pero en febrero de 2011 dejaron de usarse al dejar de ser rentables. Esta semana Aramón ha tomado la decisión de desmontarlas definitivamente para intentar después de comprobar su estado buscarles un uso más productivo. En total tenemos 48 cabinas en la línea, en estos momentos estamos ubicándolas todas en las estaciones, tanto en la motriz como en la de reenvío, todas no entran dentro de los carriles, entonces vamos a proceder a desmontar, lo que estamos haciendo en estos momentos es desmontar las 14 cabinas que no nos entran para dejarlas ubicadas sobre el andeno. Posteriormente lo que haremos será revisar todo lo que son los sistemas de apertura de pinzas, revisar todo lo que es la cristalería de las cabinas, los mecanismos de seguridad y luego posteriormente se revisarán todos los brazos y todas las pinzas de la instalación. Desde Aramón confirman que el destino de los teleféricos es desconocido todavía y que todas las opciones están abiertas. No descartan que viajen a Formigal o Valde Linares, que regresen a Zaragoza o que sean vendidas a alguna empresa. Los trabajos están previstos que finalicen mañana jueves.